Las horas de New York Times dijo que revisa su artículo sobre la presunta nueva víctima que denunció al juez Brett Kavanaugh por conducta sexual inapropiada. El periódico contó detalles, más detalles todavía de este presunto incidente. Ahora bien, la polémica gira en torno a que la mujer, esa supuesta nueva víctima, se niega a dar entrevistas y asegura que no recuerda lo ocurrido. El presidente Trump se ha referido al diario en su cuenta de Twitter y dice el New York Times se encuentra en el punto más bajo de su larga historia. No solo está perdiendo mucho dinero, sino que es un desastre periodístico. Incluso se ríen de él en los grupos más liberales. Se ha convertido en una muy triste broma en todo el mundo. Bastante furioso el presidente Trump después de esta nueva acusación en contra de este juez de la Corte Suprema que fue nominado por él, el señor Brett Kavanaugh. Justamente durante la nominación de Kavanaugh, ustedes se acordarán cómo estuvo frente a diferentes comités del Congreso respondiendo preguntas acerca de varias acusaciones parecidas a esta. Pero bueno, lo cierto es que todavía está en la Corte Suprema. Este artículo de New York Times fue basado en un libro que habían escrito dos periodistas y es por eso, bueno, gran parte de esta confusión.